Oigan señores, yo les quiero así contar Con muchísima emoción, donde nació mi canto Chispa tonada, piano bajo y acordeón Así tocaba Leonor, ritmo de cuartetazo El pibe Bernal, Carlos Pueblo Rolán Y el cuarteto de oro Le dio vida, música, alegría a mi ciudad Soy de la universidad, de la alegría y el canto Le dio vida, música, alegría a mi ciudad Soy de la universidad, Córdoba te quiero tanto ¿Y cómo dice? Versión libre, dale, Leo Soy japonés, me gusta el sushi y el sake Y lo como sin soja, porque así pega más Me dices que soy aburrido Que estoy encerrado en mi dolor Que me olvide lo que me ha ocurrido Que no le guarde tanto rencor Me dices que la culpa no tengo Que algo nuevo en tu vida soy Yo sé que tengo tus besos Pero a ella olvidarla no ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha sido todo mi amor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado bellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor No, 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 no